¿Estás listo? Ya que si me trabo antes de subir a primera Pues ya he dicho en otras ocasiones Que dejaría la serie Porque no me parecería bonito Seguir con la serie Si me trabo y me trabo Y me trabo en la misma división Torratiro consigo subir Sería un poco ilógico El reto que me propongo yo a mi mismo Es este Y bueno, pues vamos a intentar cumplirlo De momento vamos bien Si que estoy alto que al principio los resultados Eran muy ajustaditos Pero bueno, ya veis Ya estáis viendo que con este Borussia Las cosas pues van cambiando Al principio también Igualmente eran un poquito esto Los dos últimos partidos los gané 5 a 0 Y incluso alguno de ellos abandonando Y demás Y bueno, pues ya veis que este partido me pongo por delante También, así es que todo pinta Fabulosamente bien Porque con esto serían 12 puntos de los 13 Que necesitamos para el título Así es que vamos a intentar mantener este 1 a 0 Pero no encerrándonos atrás Ni mucho menos, ¿vale? Sino marcando otro gol Bueno El chico este juega Si os fijáis No me ha hecho ningún centro ¿No? Es que te parece curioso Y casi te dan ganas de darle las gracias Y de decirle Oye tío, ole tus huevos tío Que no vas a centrar O sea, te dan ganas de darle las gracias ¿No? Pero lógicamente en realidad Es lo que tiene que hacer Bueno, una pena que se lleve este rebote En el minuto 40 Porque me pone las cosas un poco más complicadas Porque sí que es verdad Que él jugaba a la contra No critico ni mucho menos Simplemente es que me juega a la contra Me espera atrás ¿Vale? Y eso hace que Bueno Pues que mis jugadores se adelanten en exceso Y me saque Y me saque un poquito a la contra Bueno, vamos a ver esta jugada Porque fijaros Bueno, yo no sé ahí si es penalti o no La verdad es que no No me he fijado Bueno, tampoco da igual No ha pitado Pues no ha pitado Una pena que Ahí el jugador Se me acabó la pila del mando Por Dios Bueno Se me acabó la pila del mando Y se lo dejo fácil Otro penalti que no pita el árbitro Para mí sí que lo era Pero bueno No lo quiere pitar el árbitro Pues no lo pita ¿No? Esta vez era a favor de él O sea que Bueno Una a una Vamos con otra jugadita Fijaros lo que le hago ahí Bueno Era un intento de De tiro Con el botón de centrar Pero era un tiro a puerta ¿Vale? Una especie como de De vaselina ¿Vale? Y bueno Y nos pilla otra vez En bragas ¿No? En pelotingas Menos mal que tengo portero Por Dios Porque Menudo parado me hizo ahí De la que me libró Bueno Tiro potente Él parece que también Tiene portero El tiro iba muy bien Ya digo Que en temporada cara a cara No es como en última y team ¿Vale? Los tiros lejanos No están tan chetados Y bueno Es bastante sorprendente Que se fuera tan bien Ya veis que él también Por supuesto Tiene portero Y le saca de Pues de algunas buenas También ¿No? Minuto Noventa Última jugada Vamos a ver si conseguimos Pues ya habéis visto que no No ha habido suerte Vamos a ver Porque 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 Bueno Este empate a uno A ver Todavía hay muchísimo tiempo Tenemos un montón De partidos por delante Creo que vamos Bueno Pues especialmente bien Yo no creo que haya ningún problema Para subir Pero aún y todo Bueno Pues contra antes se haga Y antes se consiga el objetivo Pues mucho mejor ¿No? Bueno Vamos Diez puntitos Y nos faltan Tres ¿Vale? Nos faltan esos tres puntitos Para subir Vamos a ver si lo conseguimos En el día de hoy Vamos a ver si Conseguimos Bueno Pues Ya digo ¿No? Esos tres puntos Que nos hacen falta Para Para ganar el título Porque bueno El ascenso ya está conseguido O sea que Que es de lo que se trata Realmente ¿No? Yo no pido ganar A ver si que me gusta Pues ganar El título Y demás Pero tampoco pido eso ¿No? Simplemente con ascender Me doy por satisfecho De todos modos Yo creo que es bastante Que sea bastante fácil Tal y como vamos ¿Vale? A ascender Bueno Ya vais a ver Que este chico Nada tiene que ver Con el otro Con el que acabo de jugar ¿No? Yo siempre voy a intentar Bueno Fijaros que jugadón ¿No? Es una pena Que ese tipo de cosas Luego no entre Y sin embargo Los centros Si yo hubiera tirado O hubiera sido un centro Para darle de cabeza Seguro que entraba Pero como es un centro Digamos que va al pie Pues Pues no entra ¿No? Era una vaselina Este chico Si que centra O sea si que va a centrar No se va a cortar un pelo Y bueno Ya veis que De hecho Tengo un poco de De fortuna Por así decirlo Y pega el balón en el larguero Y no es la única Y además Es que Ya digo Que no No pongo todas Porque sería muy repetitivo Pero es Sus ataques son siempre así O sea No hay vuelta de hoja Y es centro 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 Da rabia Da rabia Y es una lástima Que el juego sea así Ya digo Que no critico No critico a los equipos En la vida real Que juegan a centrar Es que es totalmente distinto Ya visteis Al Barcelona O incluso al Atlético Madrid Que En En estas competiciones Que vamos Que se pone a centrar Y a centrar Y a centrar Y a centrar Y no meten ningún gol Hostia Así ¿Sabes? O sea Quiero decir Si que se meten Pero no Pero no Tan exagerado ¿No? Como aquí Y además es que es absurdo Y es ridículo Porque no No se juega así O sea No puedes comparar este Este FIFA Con la realidad ¿No? Bueno Fijaros que intento ahí Bueno Un malabarismo de chilena ¿No? Intentar meter un gol Pues bonito Atípico Que realmente Bueno Pues a mi es lo que me gusta ¿No? Y nos vamos al descanso Bien Si vamos Bueno Yo es que Fijaros que igual Que pongo más ocasiones Quizás Incluso de él Que mías Simplemente es que Yo no llego a Bueno O no considero Que sean oportunidades Claras Por así decirlo ¿No? Si Si no es pues eso Pues que me meto hasta la cocina ¿No? Como he intentado ahora Lo que pasa es que Bueno Me he visto asfixiado Y no he podido hacer nada más Aquí mira Un poquito de fortuna Y mira La meto para adentro Porque la había cagado Había hecho Había hecho una tontería De esas mías Que suelo hacer Cuando me quedo Solo delante el portero Y mira Me sonrió la suerte Me devolvió el balón Para que Para que pudiera Bueno Pues nada más que Nada más que empujarla Ya veis que es todo el rato Una constante Es que es aburridísimo Porque es que Esta serie También es aburrida Y si encima Se incrementa El fallo Porque yo creo Que es un fallo Garrafal ¿No? De los LBIs automáticos Y los centros Y los centros de falta Y los corners Y encima añadimos Ese tipo de fallos Que a ver Es fallo mío Por haberle dado Por estar todo el rato Dándole a En plan Quita la repetición Está pesado ¿No? Pero Pero esto Seguro que os ha pasado A todos O a casi todos ¿Vale? Que quita Quieres quitar la animación Y lo que hace tu portero Es sacar Eso lo tienen que corregir Porque lo que no puede ser Es que yo acabe perdiendo Un partido Que considero Que he jugado Ya no digo Ya no digo Que haya jugado mejor que él Porque él se ha dedicado a centrar Sino que He jugado mejor que él Porque he jugado mejor que él He tenido más posición He tirado más veces a puerta He creado más ocasiones de peligro Lo he hecho mejor He tirado a puerta Y el portero la ha parado ¿Vale? O sea Quiero decir A eso es a lo que me refiero Y yo en realidad He perdido Porque Bueno pues Porque ya habéis visto ¿No? La cago ahí La cago Porque la cago Y le regalo el balón Para que no tenga más Que empujar la portería ¿No? Y ese es el Esa es mi pena ¿No? Esa es mi pena Y bueno Y luego el otro gol Que por lo menos Por lo menos No fue de centro ¿No? Ya veis Esto el reto Es muy monótono Y al final Es que incluso la serie ¿No? Es monótona Porque Por ese tipo de cosas Bueno aquí me voy Perfectamente bien Pero el disparo No Lo para el portero Yo precisamente Es ese tipo de cosas Que me quejo Otro centro más Esta vez de corner Y bueno Y si encima Mi portero se luce Pues ya Apague y vámonos ¿No? Es un portero además Que me había estado dando Pues muy buenos resultados Hasta ahora Y fijaros lo que hace Yo no lo entiendo La verdad ¿Hándicap? ¿No hándicap? Pues no lo sé La verdad Pero da mucha rabia Haber perdido Mi primer partido Bueno pues con Con un gol Que se lo he regalado Yo claramente Y bueno Y el tercero de ellos Ese Ese Corner Con esa tontería Que hace mi portero Bueno chavales Live favorito Espero que os haya gustado Nos vemos En próximos vídeos Un saludito Y adiós Adiós El remembero B2 Esto es rap Solo rap Ni flamenco Ni pop Rapeando Y soltando Hasta quedarme sin voz En esto de los tutoriales Sabes que el ranch es el dios Se llama estilo Y esto es arte